Hoy celebramos el Día del Filósofo, un día como este en el año 322 a.C. y en 1274 fallecen respectivamente Aristóteles y Tomás de Aquino. En ese sentido el Día del Filósofo creo que nos ayuda mucho a recordarnos que los seres humanos, mientras haya pensamiento, mientras alguien piense, alguien va a pensar sobre el pensamiento. Entonces siempre tienen que haber filósofos, porque siempre va a haber una persona que reflexiona sobre lo que el otro está pensando. Y en ese sentido el Día del Filósofo nos recuerda que una sociedad debe de tener gente que se dedique a este tipo de actividades con el objeto de poder clarificar mejor nuestras ideas. Es preciso que la filosofía sea un saber especial de los primeros principios y de las primeras causas. A todos los estudiantes y egresados en filosofía les deseamos felicidades.